¡A ver a la pista! No hay quererte, por amarte y por desearte No lloro No hay quererte, por amarte y por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca me abandonas a mi hijo Nunca, pero nunca me abandonas a mi hijo ¡Ay, cariño! No hay quererte, por amarte y por desearte No hay quererte, por amarte y por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca me abandonas a mi hijo Nunca, pero nunca me abandonas a mi hijo ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Nunca, pero nunca me abandonas a mi hijo ¡Ay, cariño! Nunca, pero nunca me abandonas a mi hijo ¡Ay, cariño! Nunca, pero nunca me abandonas a mi hijo Nunca, pero nunca me abandonas a mi hijo ¡Ay, cariño! Nunca, pero nunca me abandonas a mi hijo ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Por el corazón, entre los vecinos Ya no puedo más soportar Y al decirte adiós, yo me despido Y al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida Con el corazón, entre los vecinos Con el alma, con la vida Con el corazón, entre los vecinos Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Y al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida Con el corazón, entre los vecinos Con el alma, con la vida Con el corazón, entre los vecinos Ya no puedo más soportar 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 Llorando como yo lloro Y soledad Cantando como yo cantó San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Y soledad Pobrecita mi mamita Que hará, que hará Si en caída en la playa Solita está Pobrecita mi mamita Que hará, que hará Si en caída en la playa Solita está Cantando como yo cantó San Juan, San Juan Me canto como yo lloro, mi soledad 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 Pobrecita mi mamita, que hará, que hará Sentadita en la playa, solita está Pobrecita mi mamita, que hará, que hará Sentadita en la playa, solita está Me canto como yo lloro, mi soledad Me canto como yo lloro, mi soledad Me canto como yo lloro, mi soledad Y vamos a seguir bailando en este coche ¡Y eso! ¡Seguimos basando! Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo Nada es donde vivir Lo que Dios usa en mi camino para mí Nada es donde vivir Lo que Dios usa en mi camino para mí Tienes sabor a caramelo que me gusta Tiene sabor a caramelo que me gustan Tienen sabor a caramelo que me gustan ¡Gracias! 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 ¡Que viva la Virgen del Rosario! ¡A ver que te cuente fuerte! ¡Que viva la Virgen del Rosario! ¡Gracias! Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más estamos Cada vez son de mí También es lógico Ires tú lo que más podemos La razón De vivir Ires tú lo que más Soy mi canal Tiene sabor a chocolate Que me gusta Tiene sabor a caramelo Que atravieslo Tiene sabor definitely Que me gusta, que es amor al camino que me refiero Es amor a mí, que es Give-me tu salveón Y como en mí me rejizo Que me acocito a mi tu amor Es amor a mí, es amor a mí, que es Give-me tu salveón Y como en mí me rejizo Tenga un pocito de tu amor Es amor a mí